una escopeta chico pero que qué triste eres por favor cómo se puede ser tan triste cómo se puede ser tan triste jugar con una maldita como pueden ver si conocemos el canal estamos jugando aquí una partida y en el día de hoy toca de todos los buenos retos de los que les gustan retos de lista de scout vamos a empezar rapidito por aquí empezamos con la mp5 recuerden cómo funciona este reto para los que no están realizando en el canal tengo que hacerme tres kills con cada arma una vez consiga el arma consiga los tres kills cambio de arma cuesta que mencionarle muchas gracias a todos por el apoyo del canal como siempre sigan suscribiéndose al canal vamos a intentar llegar a los 9000 suscriptores antes de que termine este año 2018 así que vamos a darle vamos a darle con todo y vamos a ver si tenemos suerte este mapa lo cogí porque es un mapa complicado para las armas de scout es un mapa que juega normalmente a largas distancias y esto jugarlo a cortas distancias pues lo hace un poco más complicado pero no pasa nada no porque lo vamos a intentar y esa es la idea no intentarlo intentarlo e intentarlo hasta llegamos dos kills así que nos falta uno para acabar el arma recuerden que cuando moramos cuando terminamos el kill tenemos que irnos a cuchillo hasta que nos maten o tenemos que reiniciar la partida vamos a hacernos estos un montón de aquí la que a cuchillo y casi 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 me lo hago pero bueno no pasa nada primera arma completada así que muy contento muy 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 feliz vamos a la segunda mp5 o sea recuerden que no puedo cambiar nada y el próximo reto chicos y este vídeo llega a 50 likes 50 likes de lo que voy a pedir si este vídeo llega a 50 likes pasado mañana hago el reto de recoger armas como funciones de reto el reto es sencillito muy facilito si mato a alguien tengo que coger el arma sea la pistola es el cuchillo sea lo que sea y me tengo que quedar con esa arma y hacerme un kill y si no me hago kill me tengo que morir me tengo que dejar matar uno menos estaba a un kill esto es lo bueno de estos dos falta uno más uno más con esta arma y cambiamos a ver a ver estamos reventando bastante bastante fuerte al equipo contrario así que no me extrañaría que lo fue sin querer me disculpo me disculpa muchísimo pero bueno asistencia que cuenta como muerte no pasa nada llevamos dos armas recuerden mate uno de más pero no pasa nada tampoco eso no es cosa eso no hay nada así de porque es algo mirando para arriba pregunto esto es un bug nuevo una cosa de este juego porque este juego cada vez salen más cosas más extrañas pero no pasa nada chico muchísimas gracias a todos los que están apoyando el canal de vela estamos creciendo muy rápido y estamos pasando muy bien que es lo más importante así que no podía no puedo usar la secundaria así que tenía que dejarme morir lo que está bien no está mal me hubiese gustado para hacerme los tres kills de ahí mismo pero bueno no está mal tampoco o sea no no fue para nada mal yo diría de hecho estoy para el otro lado es lo malo de este mapa por eso lo cogí porque es un mapa un poquito complicado para jugar con este tipo de armas pero no importa queremos jugarlo queremos dificultad queremos retos difíciles lo estamos haciendo eso es un enemigo que está ahí cuidadito con otro enemigo puede venga por ahí coño que susto todo correcto todo bien quidadito mierda eso no era lo que iba a hacer pero bueno no pasa nada mira que estamos watch qué falso me dio la cabeza dentro del bloque me dieron asistencia no pasa nada de cerrar más completa vamos a la cuarta arma como quieras como quieras una buena partida así que el problema del problema que le veo a la partida esto que vamos a jugar en la que tenemos que jugar con la arma que recojamos es que no puedo matar los enemigos a larga distancia porque tengo que correr hasta donde está el cuerpo y cogerlo y si algún enemigo de la mala pata o un compañero coge el arma del enemigo mejor y mejor y mejor y no mierda como una como una escopeta chico pero que que triste eres por favor cómo se puede ser tan triste cómo se puede ser tan triste jugar con una maldita con una maldita no lo vamos a lograr ni de cerca pero hoy el primer intento yo creo que va a salir una partida buena coño le diré un snipe paso a alguien potia o nada venga que necesito más kills necesito hacerme los tres de aquí si no me equivoco es que es difícil porque es un arma esto es un arma de dispararle a corta distancia todavía me falta los tres kills de esta arma ya me ha matado tres veces tres veces me han matado con el arma de coño me están disparando 20 de vida tremendo me sigue alguien enemigos aquí no muertos asistencia y doble doble ok me falta uno no nada más ok ya por lo menos uno nada más ya es más pasable 2 ya es demasiado y este está arriba campeando el culo sí míralo está está en la otra ventana bueno poco difícil para matarlo pero elevamos así lo pillamos le falta 111 que maté uno vamos a cambiar de arma esta arma no me gusta para nada es muy lenta es muy aburrida para disparar así que así tenemos suerte y podemos hacernos un kill a ver a ver a ver dónde están los que nos faltan venga uno más uno más uno más esto lo que necesito venga 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 yomo por favor háztelo ahí estamos estamos que me queda que me queda voy a usar el revólver porque ya que los cuentos los que cuentan en esas vamos a morir rapidito a buscar por aquí un enemigo reseteo reseteo porque reseteo porque vamos muy lento me acabo de hacer tech 9 p 90 p 90 esponéame esponéame maldita sea esponéame con la maldita p 90 pero por ahí no puedo pasar tremendo yo como si sabes que no puedes pasar por ahí paquete que yo no quiero pasar por ahí bien 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 esa estuvo muy buena esa que acabamos de hacer muerto asistencia que cuenta como muerte no perdón kill me acaba de hacer un kill segundo muerto tercero muerto perfecto una triple kill venga 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 cuchillín 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 muerto perfecto nadie nadie con vida todavía vamos para allá que los maten dos segundos más siete vidas se va a acabar el reto reseteamos este reto va muy mal chicos qué está pasando mp5 es que son muchas armas y este alguien me puede decir por qué demonios me está cancelando el spawn que quieres poner rápido que no me lo compliques chicos por favor venga 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 enemigos por acá parece muerto corre 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 como el viento tiro al blanco está muerto está muerto está muerto está muerto ahí estamos tres kills tres kills con esta arma vámonos está muerto alguien más alguien más no todo muerto uno más uno más uno más uno más uno más siempre viene bien como quiera me hizo los tres kills así que estamos estamos más que bien a ver a ver a ver a ver con el smg bien las ponemos bien 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 vamos al mambo nene vamos al mambo que se acaba la partida esta en menos nada no vamos a llegar pero bueno oye no salió una mala partida de hecho vamos a ganar en serio ya tan rápido mi equipo está destruyendo así que no este es extraño además tenemos un campeón tenemos un campeón que es legendario segundo kill no muerto en serio en serio no ha muerto ese daño que le hicieron muerto what por favor que me estás comentando como que no ha muerto por el amor de dios este es el problema de este reto esto es lo que hace asistencia hombre no asistencia en asistencia en cuatro cuartos que ocho cuartos de asistencia que si ese kill es mío que asco de verdad es que es horrible porque es que ya está todo es que ya 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 los más este equipo está demasiado poderoso mira eso ya me da tiempo hacerlo que es eso este es el espon de nosotros aquí no va a haber nadie una pena una pena una pena que lo están están acabando tanto rápido las partidas pero bueno no pasa nada yo creo que es una buena partida como quiera es un buen intento llegamos hasta la octava arma por favor muérete ya cristo reseteo reseteo personaje vamos a ver si me puedo hacer eh lm l a l a3 esta arma me gusta odio que me haga eso chico por favor me quedan 10 creo que es lo que me queda no muerto ahí están los 3 kills de esta arma reseteo personaje y cuál es la próxima arma cuál es la próxima arma mp5 bien 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 saca la arma saca saca la arma saca mira 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 el arma ha bugueado ay este jueguito no me sorprende cuánto hice 31 8 como quieras una buena partida y llegamos hasta vamos a ver cuántas armas hice a ver si esto nos sirve de práctica es una primera práctica hicimos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 armas no está mal chicos me dicen que les parece es un poquito de práctica así que ya le está si veo que este vídeo llega a 50 likes mañana epiquísimo epiquísimo se los prometo que voy a jugar una partida súper épica vamos a hacer el reto a recoger armas del suelo esta va a estar epiquísimo espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo chicos adiós chau 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 Gracias por ver el video.